Sonoro Pues, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Músicos de Sion, el podcast donde hablamos de música como si supiéramos algo al respecto. Sí. Yo soy Dexter en este podcast. Eso, eso. Sí, porque Lolo aquí no existe. Aquí no existe Lolo. Yo soy Manny. Ajá, me acompaña Manny. Sí. Y hoy tenemos una invitada en nuestro episodio de hoy, Susana Medina. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muy emocionada y muy nerviosa de estar aquí. ¿Por qué nerviosa? No pasa nada. Porque creo que son todavía más nerds de la música que yo. Es probable, pero bien, a veremos. Él a lo mejor sí, yo no creo, la verdad no. Sí, yo ya aprendí como a que, pues, hay muchas cosas que no sé, no las tengo que saber, yo vengo a aprender. Ah, sí, yo vengo a aprender. Sí, la neta. También siento que tú eres, se investiga y él sí es como una biblioteca andando, no sé. Es que él es mitad computadora. Ah, ya, sí, sí. Sí, tiene, o sea, me decían Dexter en la secundaria prepa por el laboratorio de Dexter. Yo te iba a decir tech de Bad Batch. También tiene algo de sentido. Sí. Pero pues este. No, no, es tech, no. Y eco. Eco, eco es el que, el que, el que intervienen. ¿De los clones son? Sí, no vieron eso. No la he visto, sé que es, pero no la he visto. Como que ya me saturé de contenido. No, es que Susana tomó la decisión de ya nada más ver Star Wars. Ah, ¿nomás Star Wars? Sí, yo solo veo Star Wars. Nada de otros contenidos, solamente Star Wars. No hay más. Solo veo Star Wars, soy muy feliz. Y Bad Batch sí es de los mejores, de lo mejor que se ha hecho en toda, en todo el canon de Star Wars. Está muy lindo. O sea, sí tienes que ver todo Clone Wars y luego. Es que sabes que ya no, o sea, Clone Wars son un chingo, ¿no? Que las películas y luego hay una serie animada y luego hay otra serie animada y luego hay otra serie animada. Pero las series están chingas. No hay tantas. No son tantas. O sea, es una película que no es tan. El episodio 2. La gente no le gusta. Es el ataque de clones. Ajá. Hay una peli de clones. Animada, ¿verdad? Animada, igualita. Sí. Y luego ya hicieron la serie y las series son como nueve o diez temporadas. Alguien me va a decir, no sabías mucho, pero. Y se va poniendo mejor. O sea, conforme avanzas, empiezas a hacer esta cosa preciosa. De repente hasta se pone psicodélica y espiritual. Aquí nos gustan los psicodélicos. Y es muy chido. Y el final de esa serie es lo más bonito que vas a ver de todo Star Wars junto con Andor. Y el Bad Batch también está muy chingón. Pero hoy no trajimos a Susana a hablar de Star Wars. ¿Ah, no? Siempre le hago, siempre le hago meter el tema. No sé, está bien. Se vale también. Cuando estuve, digo, Susana hace cosas, muchas cosas con su voz. Perfecto. Tiene el podcast de Mezclas Abrutas de Quinceanorm también. Estuvo en, ¿cuántos años? ¿Ocho años en Radio Ibero? Estuve ocho años en Ibero 90.9. Hablando sin parar. Ajá, hablando sin parar ocho años. Me dejaban ahí, nada más me pasaban agua. De repente Sweet Arts y Jolly Ranchers y ya. Limón y miel. Ajá, sí. Haz de cuenta. No, estuve ocho años. Fue mi primera chamba. Yo estudiaba en la Universidad Iberoamericana. Justo elegí estudiar en esa universidad porque tenía estación de radio. Y porque amaba el radio y amaba la música y me parecía fantástico que hubiera una. Ni siquiera entré. O sea, cuando entré no fue lo primero que hice. Fue, ah, sí voy a ir a trabajar en la estación de radio desde el primer semestre. No, todavía me esperé. Pero nada, me encantaba la idea de estar cerca de un lugar así. Me encantaba la música y era súper, 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 súper radio. Escucha de Radioactivo y Reactor e Ibero 90.9. Y nada, de repente ya entré y trabajé ahí ocho años. Producía, entrevistaba, escribía muchísimo guiones, reseñas, todo. Y además, pues me pusieron hacia promos con la voz sensual. No está la que sí es sensual. Me da pena. Y tenía un programa en vivo todos los días de lunes a viernes. Y ponía rolitas, entrevistaba bandas y ponía más rolitas. Sí, sí, sí. Qué chido. Era la pura buena vida. O sea, a mí eso me suena como un trabajo bien chingón para tener en tus 20s. La verdad es que fue, sí. Y bueno, te estaba molestando el radio y vero porque estábamos muy, muy, muy ofendidos. Después que trabajé tanto, he trabajado tanto tiempo en marketing. Me río mucho porque estábamos súper ofendidos de que la gente seguía diciendo Radio Ibero. Nosotros no, somos Ibero 90.9, que se oye más cool. No se oye como de la estación de radio que suena en el estacionamiento. Mira, la gente le sigue diciendo DF y ya no es DF. Entonces, pues sí, ahorita ya se le dicen Radio Ibero, se siente bonito. Pero te quería contar la anécdota que andábamos de ridículos queriendo forzar que nos dijeran de otra forma. Y pues hoy vamos a hablar un poco de periodismo musical. Ahora, Susi estuvo mucho tiempo haciendo eso en radio. Y vamos a hablar un poquito, digo, nada más para que la gente se ponga en contexto. El periodismo musical o la crítica musical es cuando cualquier medio de información habla sobre temas musicales. Originalmente, cuando estamos en las épocas de la música clásica, tenías que ser músico, si no, no podías ser crítico. Ok. Dicen que los valores se perdieron por ahí de los 1800, cuando gente que no sabía literal componer y hacer música empezó a hablar sobre la música. Yo debo de ser una aberración. ¿Por qué no puede criticar? Y en sí, los primeros como en los 1840 salieron los primeros como periódicos musicales que eran de compositores que escribían sobre las composiciones de otros compositores y hablaban mucho. Era muy técnico todo. Pero era de, oh sí, cuando le metió a esta dominante séptima y hizo este cambio a la cantante de ópera y todo. Y pues a la gente, obviamente, en esa época no tenías nada más que hacer. Entonces te chutabas toda la reseña ahí, descrita por un compositor alemán, hablando de otro compositor alemán. Y un montón de cosas que ni entendía la mayoría de la gente. Y en sí, no fue hasta los 60, hasta 1960, que ya el periodismo y la crítica musical salió como algo ya de cultura popular, por así decirlo. Sí. Y tuvo que ver con la invasión británica. Eso es británico siempre, ¿verdad? Pues sí, no, es que no había necesidad de hablar de música hasta que realmente se hizo comercial y una cultura y algo que pudieras reproducir en tu casa. Hablamos mucho en el episodio que fuiste de mezclas abruptas de que la magia, o sea, que a mí lo que me fascina de la música es que sea efímera. Nunca la vas a volver a escuchar igual, aunque tengas el mismo vinil en la misma tornamesa. Sí, va a cambiar algo. O veas diez veces a los Arctic Monkeys, como que nunca, siempre va a ser una cosa que no vas a poder conservar de ninguna forma. Aunque se pasen todo el pinche concierto grabando con sus celulares. De hecho, hoy vamos a hablar de eso. Porque están grabando, ni siquiera ven los clips. De hecho, técnicamente los primeros rockstars que fueron seguidos por gente que no era como compositor o así, escritor de música, muy cabrón, que tenían como ya este estatus de eran estrellas dentro de la música, fueron List y Paganini. Y ellos traían ahí a los periodistas musicales, periodistas normales. ¿Son los que no cantaban? List, toca el piano y Paganini. Ah, los confundí con Milly Vanilli. Y ellos empezaron ya como a, o sea, empezaron a escribir de ellos y salían en revistas que no se dedicaban más a la música y empezaron a escribir de ellos así como reporteros normales. Y ya como que ahí se, ahí se perdieron los valores ya. O sea, ya de ahí es de cómo te atreves a nomás decir que había. Fírmame estas partituras. Casi, casi. De hecho, la canción de Phoenix de Listominia se llama así porque se supone que había mujeres que se desmayaban cuando habían tocar a Francis del piano. Ok. Órale. Qué loco. Yo hubiera pensado que con Mozart empezó la primera, como lo faneado, por ser un chavito. O sea, porque era como el Luis Miguel de la música clásica, que en ese entonces no era clásica, era música. Era música. Era la música nada más. Pero era como este niño que creció, ya sabes. Hubiera pensado que él hubiera sido el primer fenómeno. Pero pues digo, sí fue un fenómeno, pero en cuanto a lo que se refiere a la historia del periodismo en sí, fueron List y Paganini los que ya hasta tenían así chismes publicados en revistas y periódicos y todo. Y restaban de medios que no necesariamente eran de música y que ya no era. Ah, tú tienes que ser este maestro de música o compositor o escritor de óperas para poder opinar. Para entender que anda de cabroncillo ahí con alguien que no es su pareja. Y algo que empezó a pasar en los sesentas fue de que pues ya lo platicamos un poco cuando hicimos los episodios de Inversión Británica. Es de que la gente tiene esta necesidad como de tener más acceso a sus estrellas. Así que veían a Elvis y yo quiero saber más de él. Y empiezan las revistas y los locutores de radio y la televisión a ponerles atención. Entonces el periodismo musical abarca. Digo, pues lo que tú hacías más o menos en radio está la parte de la televisión y está la parte de las revistas y todo este rollo que empezaron a básicamente formar una industria de la nada. O sea, porque pues en ese momento. Si te pones a pensar, tuvo que haber alguien que habló por primera vez de música en una estación de radio o en una estación de televisión. Ahorita ya lo damos como muy por por hecho, pero por mucho tiempo la gente nada más escuchaba la música y nadie se ponía a hablar o opinar de ellos o no querían saber más de los artistas en sí. Es que estoy pensando qué contestarte, pero la verdad es que también por mucho tiempo la música no era de la gente. O sea, sí en la parte de obviamente en las comunidades y cuando las hacían entre ellos, pero pero como la alta música, la música que se tocaba en las óperas o en los salones de los privilegiados desde aquel entonces, pues no estaba en las manos de las masas. Entonces no había no había de qué hablar. Sí, exacto. Si querías música o tenías que saber tocarla tú y comprar las partituras o tener acceso a ir a ver tu compa de la tribu que sí les ve los amores, güey. Y pues no había como que mucho que reportar. O sea, si como que así la vecina ya se aprendió una de Beethoven en el piano. El güey que llegaba a la fiesta con sus partituras en vez de dar con sus CDs, no? Es que yo siempre cuando lo he hablado. Era el lamento boliviano. Siempre en secundaria o en primaria, sí que un trabajo de equipo ya con mi carpetita de. De CDs, no? Pues para poner acá. Entonces yo creo que llegaría con mil listas de roles. Tócate todas estas, güey. Oye, el otro día me enseñaron a mezclar con discos de vinil, con vinilos. Yo no sabía mezclar con vinilos. Aprendí rápido y me gustó muchísimo, pero lo que me cagó fue cargarlos. Ah, pues bien pesado, ¿no? Ajá, está bien pesado, sí. De hecho, una vez allá en Juárez nos contó a día que hubo una fiesta, se los llevaron. Y en Juárez había unas camionetas que en la parte de atrás traían como una jaula que les hacían las campers. Y ahí te metía la policía y te paseaba para pentejarte un rato. Y hacía tanto calor ahí adentro que al DJ se le derritieron los vinilos. Ah, a ver. ¿Dónde está la CNDH? Cuando la necesitas. Cuando la necesitas. Entonces empieza a pasar algo en los sesentas con los reporteros musicales que se volvió como que, o sea, no le pusieron nombre hasta años después, pero entre los sesentas y setentas referirte a la música como pop y rock daba lo mismo. Ok. Pero son los reporteros musicales los que empiezan a hablar y empiezan como que a hacer las diferencias entre los géneros de música como tal. Yo no me acuerdo mucho del nombre y me van a decir cómo, si eso te dedicabas, no se puede recordar del nombre. Pero al final el que le puso rock and roll fue un locutor de radio que lo mencionó por primera vez y ya de ahí se quedó. Sí, de ahí se quedó y ya empezaron a referirse al pop y al rock y el rock and roll ya era lo de los cincuentas, ¿no? O sea, porque eso pasó en los cincuentas más o menos. Pero siempre ha habido como que estas figuras de reporteros musicales que de algún modo logran meterse en la historia de la música. O sea, que no nada más se vuelve gente que habla sobre los artistas y opina sobre ellos, sino que como que ellos mismos se meten a la historia. La dirección. Ajá. Y entonces empieza a surgir lo que es el rockism, que es el rock es lo mejor sobre todas las cosas y todo lo demás es basura. Ok. Que esa fue la postura que tomaron. Es el que vas a ver de música chamaco pendejo. Sí, tú que vas a ver de música chamaco pendejo. Siguen los rockisms. Sí, siguen los rockismos en el año de 1970. Por ahí de los 60, 70, eso era como se manejaba, pero le pusieron nombre por ahí del 80 y algo. Y luego después de eso sale el poptimismo en los noventas, que es la gente que dice, oye, el pop también merece que hablemos bien de él. O sea, no, no más es el poptimismo. Pero yo le llamo el pop digno, que es el pop bien hecho. No el de biblioteca, de sacamos los beats de loops que ya están ahí en bibliotecas grabadas, sino como el que... David Bowie acá, ok. No, no, no. O sea, pues el que el que hacía Timbaland, ¿no? Ah, bueno. Bueno, y Quincy Jones, ¿no? Pero creo que creo que ahí es donde de repente todos empezamos a voltear a ver. Pues de repente no pitch porque en los dos miles jamás hubiera reseñado algo de Destiny's Child y de repente Beyoncé es el mejor disco del año. Ya sabes. De hecho, justo llegaremos a... Siempre sale, en todos los capítulos sale Beyoncé. Lo iba a mencionar ahorita, pero no hubo necesidad. A mí me mamó el último disco de Beyoncé. Es una cosa preciosa, hermosísima. Los voy a invitar a mi listening party. Sí. Me compré el vinil y no lo he abierto desde hace meses porque quiero hacer una sesión de escucha. Jalo. Con touch. Yo me puedo llevar algo. Sí, sí, yo te puedo ver, pero sí es como muy música de eso, ¿no? Sí, yo jalo, la neta. Y aparte creo que es como una especie de atributo a la música bailable en la historia. Es como una especie de resumen y reinterpretación de... ¿Cómo se acuerdan de los primeros videos virales así de History of Dance? Es eso, pero en música. Pero en un álbum acá, sí, sí. Son unas clases de baile. Y en sí, antes de llegar a Pitchfork, lo que como que sonaba mucho... Perdón por viajar en el tiempo. No, no pasa nada. Estamos hablando de lo mismo. Y yo soy de esa época. Pero antes de llegar a esa época, porque yo también soy de esa época. Yo también soy de esa época. Sí, güey. De hecho, somos de la misma generación los tres, ¿no? Sí, somos de la misma generación. Tengo 36. También. Yo voy a cumplir 36. Bueno, no sé cuándo salga esto. Igual y cuando salga ya tengo 36. Puede ser. Puede ser, no sabemos. A lo mejor nos esperamos a que cumplas. 40. 38, 40. Ay, no, no, no. Y las revistas fueron lo que tomaron como que mucho auge al principio. O sea, sí existía como que en el radio escuchabas la música o en los discos que comprabas. Pero en las revistas era donde realmente pasaban los reportajes o las cosas así como de interés de los periodistas. En Inglaterra sale Melody Maker, que bueno, de hecho, estaba el New Music Exchange, que es el NME, y sale Melody Maker tiempo antes. O sea, en Melody Maker es de los 1920s, pero ya en los 60s ya se toma como que se vuelve su propia revista tal cual. Era como una sección dentro de un periódico. Ah, dijeron, mira, aquí hay una tendencia de mercado. Los chavos van a querer, vamos a ver si les anunciamos tenis. Ándale. Sí, o sea, es que de hecho lo que pasaba era. Vamos a venderles converse. 950. Aquí se venden nomás puro Pumas. Pumas, sí. Ah, sí. Pumas, también en mezclas abruptas. A huevo. Ajá. Entonces está, mira, en el line-up de esa campaña está Músicos de Sillón, Mezclas abruptas y Danapaola. O sea, básicamente somos compañeros. Somos compañeros de Danapaola. Me encanta. Entonces Melody Maker se concentraba en el jazz y New Musical Express, NME, se empezó a perder terreno porque NME empezó a hablar de rock y de lo que le gustaba a la chaviza. Entonces Melody Maker dijo, tráete a chavos a que escriban sobre lo que quiere la chaviza. Y empezaron a esta pelea entre NME y Melody Maker que duró 50 años más o menos. ¿Eran N-migos? Corte A, Almost Famous. Prácticamente, sí. Esa movie es. Es mi película favorita. No la he visto, güey. ¿Cuál es esa de Almost Famous? Es la de... ¿La Lady Gaga? No, no. No, ¿verdad? No, no. Es una película que tiene que ver, o sea, Cameron... Es alguien que quiere ser famoso, pero casi es famoso. Pero casi lo logra. Sí, mon. Es sobre un chavito que justo quiere ser periodista musical. Ah, sí, no lo he visto. Es un chavito de 14 años. Y empieza a escribir cosas para Rolling Stone y se va de gira con una banda. Pero los de Rolling Stone no saben que el güey tiene 15 años. Y está basada en la vida de Cameron Crowe, que él fue escritor para Rolling Stone cuando tenía 15 años. Va, va, va. Ya, sí. Fíjate. Que de hecho, pasando al otro lado del charco... Y también perdió la virginidad. Esa es otra cosa muy importante. Ah, claro. Es periodista en el viaje con las band-aids. Con las band-aids. Eran las groupies, pero no puedes decir groupie porque ya son band-aids. Ajá. De la banda, ¿cómo se llamaba? Steel Water. Steel Water. I'm a golden god and I'm on drugs. Sí. Sí. Estas son cosas que pasan en la película. Luego todos cantan juntos en el camión Tiny Dancer del Tonjón. Y es así, súper icónico. Pero es ese momento como en el que lo mejor que te podía pasar en esa época, si no eras músico, era ser periodista musical. Exacto. Sí, estar ahí junto, sangueando con toda la raza. Melody Maker empezó a sacar artículos sobre Led Zeppelin, Pink Floyd, Cat Stevens, Steel Dan en los 70s. Y luego Rolling Stone dice, oye, pues yo también quiero. Entonces Rolling Stone fue fundada en San Francisco en el 67 y el fundador le pidió prestado 7 mil dólares a su familia y con eso abrió la revista. Así fue, órale, vamos a ver qué onda. Bueno, de hecho, o sea, a su familia y a sus suegros. A sus suegros. Y la primera portada de Rolling Stone tenía a John Lennon. O sea, esta revista se llama así por una canción que se llama Rolling Stone de Muddy Waters y también se le da crédito por la de Like a Rolling Stone. Y también en el juego de Crash Bandicoot hay un nivel que se llama Rolling Stone. Ah, sí. FYI, sí. ¿En cuál? ¿En el nuevo? Pues en el nuevo creo que es este remake del viejito, pero sí. Y yo me acuerdo mucho con mi PS1. Sí, man, acá. Ah, es que yo Julio lo jugué ahí. Ah. Crash Bandicoot, héroe personal. Sí, sí, sí. Un juego. Sí, también Sonic. Sonic. También las películas de Sonic están buenas. Sí. Sí, ya las nuevas generaciones están dando su cuenta de que Jim Carrey rifa. Sí, man. Es el Jim Carrey Renaissance. ¿Ah, sí? Pues sí, les gusta mucho a los niños ver a Jim Carrey como Eggman y a nosotros nos gusta verlo como Disventura. Es como la gente que está ahorita, o sea, los niños que están ahorita viendo Jack Black. Cantando Piches. De que ya viste la canción de Piches. Y luego la escuché y digo, pues es lo que está haciendo con Tenacious D desde toda la vida, ¿no? Digo, qué chido. Sí, quitándome sobrina. Así, a ver, quita eso y pon Fucker Gently. Pero eso, caballeros. Eso creo que es lo que hace ese güey. Comedia atemporal. Sí. Timeless. Está muy chingón. Sí. Amo a Jack Black. Jack Black es un gran cantante también. Sí. ¿Lo has escuchado cantar cuando no están haciendo voz graciosa? Hay un video de él cantando el himno nacional en un juego de básquetbol de la liga femenil. No. No mames, canta increíble. ¿Canta cabrón? O sea, si para cantar como canta gracioso, está difícil. ¿Saben que se ríe de los dones que hay? Sí, me voy a poner católica, pero solo es como de los dones que Dios le dio, ¿no? Así es como, ah, sí, no me importa, voy a hacer comedia. Y no está mal, la comedia es lo más alto, es un mal salto arte que hay. Pero, pero, no, 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 lo que te digo yo, o sea, pero lo que voy es alguien que puede como lucirse de alguna forma, elige hacerte reír y creo que es una gran, gran, gran elección de misión de vida. Y aparte no invalida que sigue siendo música y sigue cantando bien chido. No, pues hay un video que acabo de ver en un reel del Instagram, porque yo no estoy en TikTok. Digo, si está chingón, va a terminar en un reel de Instagram. Ya que te llegue. Sí, ya voy a entrar en el TikTok, lo prometo. Y es un niñito en su, como musical de la escuela, ya saben, como esos talent shows que hacen los gringos, tocando en el piano, piches, piches, piches. Pero toda la escuela, ah, y está vestido de, de, del bowser. Y, y toda la escuela empieza a cantar con él y el chinito, imagínate que chido, que te pasa ese morrito. Ya sé. Espero que, que ajá, no sé, le vaya muy bien. Que no se pierdan las drogas a ese niño. Pero hablando de Jack Black, también, él es mi, mi music nerd favorito en películas, también en, 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 en High Fidelity, sale con, con John Cusack, y se enoja muchísimo y le grita a la gente que no sabe de música, que va a su tienda de discos y, y nada. Ajá. Él está muy, sí, héroe personal, Jack Black. Jack Black. Tiene 30 años haciendo lo que hace. El otro enemigo de Jack White. Ajá. Jack, Grey, Sanofo y nadie van a hacer. Hicieron una vez algo así, ¿no? Según yo. No sé, tal vez salió en Rolling Stone. ¿Eh? ¿Viste cómo voy a regresar? Ajá, perdóname por detraerlos. No, no pasa nada. Estoy acostumbrado. Acá mi compa tiene TDA. Entonces, todavía. Chócalas. Entonces, este, los de Rolling Stone cuando fundaron este pedo, justo era porque querían capturar esos momentos y hablar. O sea, como que decían, es que esto que está pasando en los conciertos, lo hablamos en el episodio que hicimos con Mendicuti sobre la fotografía de conciertos y todo, empiezan. O sea, quieren documentar esto para como que venderle a la gente, o sea, la idea de, güey, es que tienes que experimentar esto en vivo. Y usaban como que las revistas y los reportajes que hacían como un apoyo para que la gente como que, pues, viera lo que estaba pasando y dijera, yo quiero ser parte de. Es que era algo completamente nuevo. Ahorita tenemos muchos conciertos y ya luego nos quejamos de que no alcanzamos y que la preventa y que si no eres fan from hell de Taylor Swift, ¿cómo se llama? Fan from hell. Que tienen su registro. O sea, si no, si eso lo vemos como muy común, pero imagínate que en ese momento y a lo mejor estoy hablando, me oigo súper así acá, este de mis épocas, pero lo que es impresionante de ese momento en los 50, 60 y todavía 70 es la gente no tenía acceso a ver esos conciertos desde antes. Era una revolución cultural, era una revolución de valores, era una revolución de como cosas que que se estaban y tenían que me imagino que si ahorita estamos documentando otros cambios como la inteligencia artificial, en su momento era el gran cambio cultural y por eso que está tanto Rolling Stone y Melody Maker les empezó a ir muy bien porque se afianzaron de esta nueva cultura y de ahí agarraron a la gente que compraba sus revistas. Empiezan a salir. Por ejemplo, allá en los 70s sale Mick Watts, un reportero de Melody Maker y hace un artículo sobre David Bowie y David Bowie en ese momento no le estaba yendo nada bien. David Jones todavía no despegaba y gracias a ese artículo la gente le empezó a poner más atención. Incluso David Bowie dijo después, o sea, gracias a Mick Watts yo tengo mi carrera. Perdón. Esa es la alarma. Era David Bowie. Sí, no, eso es el parquímetro. Sí, me va bien, güey. Este, no me dan caso, voy a pagar para que no nos van a poner la araña. Y sí, o sea, justo a lo que quiero llegar con este ejemplo es lo importante que es tener a un periodista musical que diga, oye, esta persona tiene algo, siento que alguien más tiene que enterarse que esto existe y usa su plataforma para brindar atención a algo chingón. Y ahorita son los editores de las tiendas o de las plataformas de streaming como Spotify. Sí, es en los que hacen sus playlists. Son los que hacen los playlists y dicen le voy a dar un featurecito a esto. Ahí es donde está el rollo. Digo, no sé si a ti te pasó, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria prepa que escuchaba, había varias estaciones de radio de que llegaban. Digo, teníamos en nuestra estación de la Imer allá. Bueno, todo existe órbita allá en Juárez. Sí. Y luego estaba del lado gringo, está todavía la Kaley Q, que todavía existe, que es la de rock así normal, digamos de rock de señor. Ajá, ajá. Que llegaban poniendo el mismo playlist desde el 95. Sí, sí, sí. Y había una que se llamaba Hero, que Hero era como un poquito más underground. 94.7. Exacto. Y ahí me gustaba escuchar eso porque ahí me presentaban música nueva. Ok. Y tenías a locutores que, o sea, ellos, escuchabas la emoción de ellos decir, ah, esta banda acaba de firmar contacto con tal disquera. Este es su primer sencillo. Escúchenlo, está bien chingón, suena esto. Y para mí, siendo un adolescente, eso valía mucho. Sí, te transmitía la emoción y todo. Y tú decías, o sea, te sentías parte de algo nuevo y te sentías como que estabas in en algo. Y siento que esa es la parte como que se ha ido perdiendo. O sea, se ha ido transformando. Pero ya esa parte, sobre todo en el, siento que en el radio ya no, ya no pasa tan así porque ya están muy segmentadas las audiencias. Pues mis amigos, mis colegas del radio se van a ofender, pero la verdad creo que ese espacio como que ya se transformó y ya no es tanto un espacio de influencia. Yo creo que es un espacio de discusión y también siento que el audio como que puede mutar a muchísimas plataformas. Ahorita estamos haciendo un podcast en video, sabes? Como que creo que hay muchísimas formas en las que el radio se puede seguir transformando. Pero también en mi vida fue, o sea, todavía a mí me alcanzó como una colita donde sí, sí era esa influencia. O sea, sí era, no sé, descubrí. Yo descubrí a los Arctic Monkeys, por ejemplo, porque los ponían en radioactivo. O no sé si alcanzó radioactivo y era reactor, pero pero ahí los descubrí. Y por eso fui a formarme al mix up para comprar. Todavía sí puedo decir mix up. Sí, claro. Agua record, lo peor. Va a llegar, córtale, 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 córtale. Pues llegarías tú, tú eres la que vende las campañas. No, no soy yo. Ah, no? Ah, ok. Son los eventos, güey. Yo me gasto el dinero de los eventos. Ah, bueno, ok. O la marketing de solo. No, pero o sea, a lo que iba un poquillo es fui al mix up, me formé. El disco no llegaba, no llegaba, no llegaba. Pero yo iba neta todos los fines de semana a la plaza Cuicuilco al mix up para ver si ya había llegado el disco. Y me lo apartó el joven del mix up. Muy buena onda. Y eso es solo el poder de alguien que lo ponía. No sé, me imagino que era la Red Club o ya sabes que lo ponía. Lo ponía en reactor y radioactivo. Perdón, me acuerdo. Y yo estaba obsesionada. Y todavía después en 90.9. En Ibero, 90.9. En Radio Ibero. En Radio Ibero. En la Radio Ibero. Nos llegó a pasar. O sea, te voy a contar esa cosa porque la verdad es las cosas que sientes bien bonito. Para eso te trajimos. Que nos conteste tu experiencia en esto. O sea, un ejemplo que pienso es el poder que teníamos. O sea, yo sentía que no le hablaba a nadie. O sea, pues hacía un programa en una cabina. No veía nada. Sí tienes Twitter y te escriben. Pero yo como que pensaba que... O sea, como que hasta me hacía bien no pensar que había alguien escuchando. Porque se me quitaba el nervio, ¿no? Pero de repente una vez... O sea, te podías hacer más tú, ¿no? Como más en tu zona. Sí, mira. Si no estás pensando que... O sea, ¿qué van a decir de ti? Imagínate que ni siquiera piensas que hay alguien que va a decir algo de ti. Pero pues ese era mi cerebro así de que también se me va un poquito el avión. Que pues me metí en mi mundo y hacía lo mío. Y no me preguntaba mucho qué estaba pasando ahí. Porque lo que hacía me encantaba. O sea, de verdad, ponerle música a la gente es de las mayores alegrías de mi vida. Y poner más música y luego escuchar más música. Y luego platicar de la música que estás poniendo. Y luego a los conciertos echar una chela helada y que se me quede la espuma en los bigotes. Y lo que traen en un vaso con una chela muy caliente. Esa no. Que hay un Molotov ahorita en el Foro Sol. Fue horrible. Fue muy horrible. Fue muy horrible. Así. No, yo pensé que ya no estábamos en edad de hacer eso. Oigan. Creo que el público de Molotov sí está en edad de hacer eso. ¿Justo no? Ah, ya. Ya. Sí. Chale. Ya entendí. Quiten el trap y avientan así miados. Ay, los pañales. Sí, aventando sus tenas. Bueno, pero una vez me llegó un tuit que decía. Porque obviamente el nivel 90.9 era puro snob. Y pues güey, en ese entonces si hablabas de Justin Timberlake, ¿qué te pasa güey? Poner a Justin Bieber, sorry, en el radio ahí era un sacrilegio. De hecho, una vez me peleé con Leonardo Arriaga. Porque puse Beyoncé. Que aquí no hay. Por el roquismo güey. ¿Cómo era? Por optimismo aquí no. Ni sabían el término. No hablé en Pitchfork. No. Y un día me llegó un tuit que decía. Gracias a arroba Susy Reyn. Me pude. Entendí por qué está chido Justin Timberlake. Y fue como. ¿Qué hice? Seguí gente escuchando güey. Sí, güey. Qué chido. Seguí gente escuchando. Pero esa es una anécdota personal y a mí me ayudó mucho. Pero una cosa que estuvo muy padre de ver el 90.9 es que de repente sí hizo que bandas vinieran. Ajá. Estaba. ¿Se acuerdan de Astro? Una banda chilena que tenía una canción preciosa. Sí, más siento que te va a gustar porque era como medio. No me suena. Medio shugueisera la rola. Después se volvió como muy electro. Pero tenían una que se llamaba Maestro Distorsión. Ok. Va a estar en el playlist. Ajá. Está muy chingona esa rola. Y la descubrieron, yo qué sé, en un blog. Ajá. Y pegaron cabrón y terminaron viniendo a México un montón de veces a hacer un disco. O sea, nada más de que a alguien le gustó un chingo su rola del radio. En ese momento, pues tuvo mucho poder y se convirtió en una gran historia que ahora ya Astro no existe, pero vinieron hasta el vive latino. Qué chingón. O sea, eso es el poder de justo. El poder de la radio. Cuando trabajan, o sea, tanto los medios de difusión junto con los artistas y hacen clic chido. Esas son las cosas chicas que pasan. Que justo lo que hacían. Ese era el momento. A mí me tocó el final. Lo que son las revistas en esta época, por ejemplo, gracias a Melody Maker, empezaron a poner atención a otros géneros que estaban como más underground. O sea, que un reportero dijo, güey, escuché una banda de punk. Deja, voy a hacer un reportaje del punk. Y de repente la gente se entera que existe este movimiento. Empiezan a hacer cobertura sobre el reggae y el soul también. Justo te iba a decir el reggae. Y empieza la gente a poner atención a género que a lo mejor lo habían pasado así por encima. Y luego les caja. Y luego llega The Clash y mezcla todo junto. Y lo que empieza a pasar en Inglaterra no pasó tanto, pero en Estados Unidos, que siento que tiene que ver con el hecho de que es un país con mucho ego. Los mismos escritores y editores de la revista Rolling Stones empiezan a volver rockstars ellos. Entra gente como Hunter S. Thompson a escribir a Rolling Stones. Es una película de Volta Rocked. Dale. Que todos son de una radio pirata y todos son más rockstars que los rockstars. Y empiezan como que a volverse personalidades los mismos escritores. Empiezan ellos a, digo, Cameron Crowe, Lester Banks. Se vuelven así como estas figuras míticas que ya se sienten ellos con el poder. O sea, ya se han dado cuenta de yo tengo el poder de hacer o chingar a quien yo quiera. Y eso ya a mí se me hace que es donde se empieza a desvirtuar un poco el punto. O sea, porque para qué quieres chingar a alguien o para qué quieres darle una crítica negativa a alguien nada más para que la gente diga, oh, ese güey es bien edgy. O sea, a mí no se me hace. Sí, pero para qué quieres usar tu poder para el mal. Sí, así se crean los supervillanos. Así dijo tío Ben. Bueno, ya no quiero intervenir. No, no, adelante. Pero creo que yo siempre he estado muy en contra de todos los críticos de cualquier cosa, ¿sabes? Pero particularmente a la música que están buscando que está mal, ¿no? En lugar de hay, o sea, creo que con la música siempre tienes que ver si te puedes sorprender y luego decir si no me sorprende a lo mejor hay algo que todavía no entiendo, como a mí me pasa con Taylor Swift. Digo, no voy a insistir mucho, ¿no? La vida es corta, escucha música que te guste. Pero sí creo que de repente el lugar, esa gente que tuvo mucho poder y que empezó a usarlo como para encontrar qué está mal y yo verme más inteligente, no le está haciendo bien a nadie, ni a la cultura, ni a los vibes de la gente. O sea, perdón que me ponga. Eso empezó a pasar mucho después de los 60's que se acaba, pasa el Summer of Love y empieza todo el desmadre ya de las guerras y todo el asunto post hippie. Llegan estas personas que se hacen llamar a sí mismos intelectuales, que digo, sí eran personas muy capaces que tenían de repente cosas muy chingadas que compartir, pero luego se enfrascaban a veces en el tirarle mierda nomás. Porque sí, de hecho, Rolling Stone ahorita ha sacado ya varios artículos de ellos diciendo 15 reseñas de discos que no entendimos en su momento. ¿Sabe? Cuando le tiraron mierda a Led Zeppelin, cuando le tiraron mierda a Jimi Hendrix, cuando le tiraron mierda como algo... Es que esto está mediocre y no está chido. ¿Y quién sabe qué? Porque es alguien que tenía que ir a terapia, güey. O sea, ella decía, la prueba del tiempo, tú te equivocaste. No, 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 nada de eso. O sea, yo creo mucho que hay... Me pasaba con Lana del Rey, ¿no? Cuando empezó a sonar, la poníamos en 99 y todo. Ajá, video games. Sí. Y como que empezaron a decir, no, es súper fake y no, está chido. Y ves esta cosa como medio falsa. ¿Y quién la hizo? ¿No? Así de todo ese rollo. Y es como, güey, ¿qué importa? ¿La rola te gusta? Está chida. La rola te gusta. O sea, no hay que juzgar a la morra. La rola está muy chida. Hay que ponerla. Y es lo único. Y si no te gusta, en lugar, pues igual nada más no la pones, ¿no? Sí. Exactamente. O sea, como que también saber identificar que tu gusto es una cosa y ser objetivo como para que la gente desarrolle su propio gusto también, ¿no? O sea... De hecho, algo que les pasó a Rolling Stone en los setentas, a finales de los setentas, fue que se mudaron de San Francisco a Nueva York. Porque los editores se empezaron a quejar de que San Francisco ya no estaba cool. Ya no era lo de antes. Ya antes era como que una ciudad en la que... En lugar de hippies, la tierra de... Es hate, ¿no? Hate. La calle en San Francisco, que es donde están todos los hippies. Los haters. Ajá, los haters. No, ya no eran hippies, ya no era gente cool. Ya era puro turista. Entonces ya no estaba cool y mejor se fueron a Nueva York. Y empezaron a absorber. O sea, se empezaron a volver el establecimiento. Empezaron a absorber a revistas más pequeñas, como Cream. CBGB también. Como Sing Out. Fue en los tiempos de CBGB. En los setentas empezaron a mandar muchos fotógrafos a CBGB a que cubrieran eso. Pero lo cubrían con cierto desdén también. O sea, es como que la gente quiere ver el punk y les voy a decir por qué está mal. O sea, ese era el tipo de vivienda que tenían en los setentas. Y en los ochentas, en Inglaterra, hubo una huelga. Y te dejaron de publicar Melody Maker y dejaron de publicar NME. Luego volvieron con un nuevo diseño, nuevas cosas. Y ya se volvieron como que más orientados hacia la música popular. Porque ya decían como que, ok, otra vez estamos perdiendo gente que compra la revista. Tenemos que dejar de escribir tantas cosas sobre bandas que nada más escuchan 10 güeyes. Y ya tenemos que abrirnos un poquito más a eso. Aunque sí hubo un pedo en un güey que dijo, no, ni madre, yo quiero escribir sobre The Smiths. Y ese güey hizo que The Smiths fueran el hit que fueron. Porque dijo, o sea, dijo, yo no quiero poner a ese artista pop que no trae nada en la portada. Yo voy a poner a The Smiths. Y ese cambio fue algo como lo que pasó con David Bowie. Ok. O sea, que de repente ya tienes a ya Morrissey antes de que se volviera un asjo. Pero los Smiths tienen este potencial pop masivo increíble. O sea, sí veo más difícil que pegar a Sonic Youth o los Pixies, ¿sabes? Ajá, eso sí. Y Rolling Stone en los ochentas ya empezaron a hacer cosas como para refocar su imagen y ya dejar de ser una revista exclusivamente de música. Y era una revista de entretenimiento en general. O sea, hicieron un MTV antes que MTV. Sí. Y estrenaron su nueva revista. ¿Y cómo les salió? ¿Cómo están ahorita? Pues ahorita más o menos bien. Pero ya no son, o sea, ya no representan lo que representaban en su momento. Lo que sí es de que empezaron a hacer. Pero o sea, ya cuando Rolling Stone se considera que de plano se vendió al mainstream, fue cuando empezaron a sacar su edición anual del Hot Issue con fotos sensuales de artistas y ese pedo. Yo me acuerdo que hubo una vez muy problemática que pusieron a Lady Gaga o a alguien como muy popero en la portada y fue un dramón. Y ese drama fue ya en los dos miles. Sí. Que ya en los dos miles fue donde empieza a ya volverse más mainstream la idea del... O sea, ya donde los reporteros que nomás entre ellos decían por optimismo, ahora ya se lo dijeron a las masas. Sí, mira, no, es que sí hay que hacerle caso al pop y la chingada. En los noventas, el Melody Maker empezó a cubrir el... Hay que hacerle caso a los dos. La neta sí. ¿Puedo hacer una nota adicional? Es que me quedé pensando en lo del periodismo. Yo creo que el rol del periodismo no es necesariamente decirte si está buena o mala una rola o buena o mala un disco. Es como decirte, mira, este güey es este artista que tiene estas influencias, que está sonando así. Esto es algo que yo destacaría. Esto es algo que a lo mejor está tenso o está aburrido. Esta otra banda de hace unos años, no sé. Ajá. O puedes decir como, güey, me provocó estos sentimientos. O a lo mejor a mí me tocó... O sea, ya cuando entra la parte como de opiniones, a mí me costó trabajo y pues sí, este es un disco para dormir, ¿no? Para mí. A lo mejor yo porque soy muy tímida para... Pero sí creo que en el momento en que los periodistas y los DJs de radio y los DJs de fiestas o lo que sea, se ponen de snobs y buscan destruir algo. En realidad, luego tienes que estar haciendo 10 años después otra vez tu chamba, güey. Ajá. Y te hacen una reseña nueva y quedas mal. Perdón, ahora sí, los ochentas. No, no, es bien. Ya salimos de los ochentas, entramos a los noventas. Melody Maker en Inglaterra y empieza a darse cuenta que empieza a salir el house, el hip hop, trip hop. Que el trip hop sí fue como mucho más allá en Inglaterra y empiezan a cubrir ese rollo. En el noventa y tres, que ya lo hemos platicado antes, pero lo voy a volver a mencionar. Sí. Sale una banda rock francesa llamada Darling. Ajá. Y un crítico de Melody Maker les dice que es Daft Punk y Trash. Ajá. Y después, ajá. Y de ahí sale Daft Punk. Vamos a usar esa reseña para poner ese nombre. Ajá. Entonces alguien que nomás por chingar dijo, estos güeyes tocan bien culeros. Dijeron, ah, mira, pues ahora vamos a hacer los mejores discos de house de la historia. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Y todo bien? Ajá. ¿Puedes decir los nombres de los de Daft Punk? G-Manuel. G-Manuel y Tomás Bangal. No, pero completo. G-Manuel de Home de Cristo y Tomás Bangal. De Homem. No, es Homem o Homem. Homem Cristo, Homem Cristo. Sí, sí, Tomás. Era horrible en la radio cuando tenía que decir nombres en francés porque, pues, una no habla francés, ¿no? G-Manuel de Homem Cristo. Y luego ya, este, Rolling Stone en los noventas se empieza a convertir en una revista que ya se empieza a meter en pedos muy políticos. Y en los dos miles, de hecho, se vuelve, o sea, los periodistas que entraron nuevos a Rolling Stone empezaron a destapar el pedo de colapso financiero, pedos de, este, de cosas, o sea, cosas como que ya trascendían la música. ¿De acoso sexual o eso fue hasta los dos? No, eso fue ya hasta los dos veintes. Hasta los veintes. En los dos mil diez meses. Pero, eh, NME terminó absorbiendo a su enemigo Melody Maker. En el noventa y nueve, Melody Maker se relanzó porque ya otras están teniendo pedos de ventas. Y luego en el dos mil uno, IPC Media, la que era dueña de NME, le dijo a Melody Maker, ¿sabes qué? Te vamos a absorber. Deja de existir Melody Maker, se junta con NME y ahora ya no son enemigos. Hicieron un Disney. Hicieron un Disney. Y NME en el dos mil uno. NME no mo. Ya no eran. En el dos mil uno, NME es quien le empieza a dar mucha plataforma a todo el movimiento de los dos. The Strokes, the White Stripes, the Vines. The Sums. A mí me gustan, no, los Sums era burla, ¿no? Sí, sí. En el video, ¿no? Yo sí. Duz, the Sums acá. A mí me gustan mucho de esos. Los de Duz. Todos los de Duz me encantan. Y justo en esta época. The Vines. The Vines. The Led Zeppelins. Los Hives. The Hives. Ajá. Uno de los mejores shows en vivo que he visto en mi vida ha sido The Hives. The Rock. Yo los he visto muchas, muchas, muchas veces porque todas las veces que se ha podido, o sea, que me toca un festival o que ya sea trabajando por gusto, sí es una banda que sí es de las mejores bandas en vivo. La única vez que fui a la Plaza Condesa, creo que fue a ver a The Hives. Ajá. Sí. Ay, el Plaza Condesa. Ya. Es un foro en la Ciudad de México, por si no. Era. Era. Estaba chingón sonado. La última vez que vi a alguien ahí fue a Hello Seahorse. A Hello Seahorse. Uy. Con el. ¿Cuándo puedo decir que? De Hello Seahorse. Con el. De Hello Seahorse. Ajá. Sí. Con el disco estimulante. Saludos, saludos a Hello Seahorse y a Bonds que tienen nueva rola. Ah, sí, cierto. Ajá. Tiene poquito que la estrenaron. Sí, sí, sí. Unas semanas, digamos, para no errarle a la fecha. Sí. Y en los dos miles justo empieza el internet a tomar como que un poquito más de forma. Salen todos estos blogs musicales independientes. Había una madre que se llamaba el Hype Machine, que básicamente hacía lo que hacen ahorita los playlists de las plataformas. Tú, si alguien dentro del Hype Machine, que era un agregador de blogs, publicaba una de tus rolas en un blog post y de ahí pegaba, eso era como la nueva portada de una revista, por así decirlo. Entonces empieza a salir Pitchfork, que empezó a finales de los noventas con otro nombre, que se llamaba Turntable, y luego ya se empieza a volver. Empezó como un blogcito de un güey que nomás quería hablar de música. Ajá. Y se convirtió después en un monstruo. Literal. Como Sopitas.com. Ándale. Saluda, Sopitas. Sopitas.com. Y empezaron, o sea, el que lo empezó este Shriver en el 96, se acaba de salir de la prepa cuando empezó Turntable, antes que se llamara Pitchfork. Ahorita acabo de tener un momento como el de Ratatouille, que ves que prueba y empieza a tener como regresiones y estas cosas que estás mencionando, yo creo que me las borré a mezcalazos, pero. Como Belinda con la manzana, pero tú con la manzana. Sí, no, 100%. Este es como mi cuarto video favorito de la internet. Sí. Admiro su valentía. Sí, saludos a Belinda que nos escucha. Saludos a, sí, nada. Pero me gusta mucho la rola con Los Ángeles Azules. Es una gran rola. Bueno. Me estoy acordando de Hype Machine y todo lo que estás mencionando. Ahí fue donde yo estaba así como que en mi auge de estar consumiendo música lo más que se pudiera. Ah, es que este güey era como los de La Matrix, que se me así pertenía. Tiene amigos que no conoce, que son cibernéticos. I know Windy Rock. Ajá, sí, güey, literal. Que se pasaban. Que yo, ajá, o sea, la versión de Pirate Radio de esa época, éramos mis amigos del internet y yo, porque nosotros, todos los leaks así de que salían antes de, de que salía el disco a la venta, yo los distribuía en internet. Ah, yo, yo era la que llegaba y te decía, ay, ay, Lolo, tu disco duró, por favor. Sí, yo tenía miedo de que había mejores amigos, me pasaba toda la música. Ajá, y tú triunfabas y no hacías la tarea. Sí, o sea, como. Siempre. Sí, siempre los de la prepa. Sí, de hecho, justo eso me gustaba mucho ser a mí, o sea, me daban acceso a esos servidores, a cambio de que yo dejara mi compu, prendía con internet y se estuvieran bajando la gente a los torrents. Y yo bajaba así de 10 discos al día, escuchaba 2, 3 horas de cada uno y luego decía, ok, este sí me lo quedó para mí, este nomás para distribuir. Ahora quiero hacer una nota aquí, porque esta parte de historia musical ya la tengo más presente. Ok, sí. Fíjate que cuando dijiste list y así dije, ay, bueno, no sé qué tanto. Eso nomás era como para darle un marco histórico. No, se me hace padrísimo, aprendí algo ahí muy interesante. Te digo que yo pensaba que el primer rockstar de la música era Mozart. No sé. Pero Mozart también sacó una canción sobre mamárculo. O no, se llamaba Lick My Ass. Lick. Lick My Ass. Sí. Es neta, güey, no estoy mamando. Yo pensé que porque Bad Bunny era el Mozart de esta generación. No, no, pero es neta, es en serio. Tiene una partitura que sí se llama. El güey sacaba, sacaba canciones o partituras con nombres controversiales. Para hacerse leche. La de Mike Mill shake drinks all the boys in the club, ¿no? Algo así. The Yard. Pero sí, ese fue mi... Sí, no, yo así como perro de Pablo Abadil lo escucho y... Brevario cultural de Mozart. No, no, no. Este, como que sé, hubo como grandes revoluciones en la historia de la música, ¿no? La primera fue obviamente pues el radio y el... Cuando empezó el rock and roll y fusionó cosas que culturalmente estaban pasando y, ¿sabes? Como... Y empezó a conectar con una juventud que a lo mejor también estaba un poco asfixiada. Como, ¿sabes? Como eso. Y luego, pues a lo mejor la tele y el primer concierto de estadio y como... Todas estas cosas que fueron como impulsando la música de alguna forma como puntos, el más... Uno de los más importantes fue pues el boom del file sharing. Sí. Y a este periodo del que estás hablando hizo que como que... Que Lars se enojara mucho. Que Lars se enojara mucho. ¿Se acuerdan? Ay, señor. Siendo berrincha. O sea, por favor. Nos están robando los fans. Es como los que se están enojando con la inteligencia artificial. En unos años te va a dar muchísima vergüenza. Sí, justo estaba platicándolo con Manny en el bonus track de la temporada pasada que vi un TikTok de este Billy Corgan hablando sobre la inteligencia artificial. Y dijo, ok. Yo como lo veo, es como una herramienta. Entonces dice, yo que me considero un músico orgánico, que no sé ese tipo de cosas. Sí, correcto. Pues voy a tratar, va a tardarme más. Porque él dice, un artista es alguien que tiene buen discernimiento o buen gusto. Ajá. Y a lo mejor no... No necesariamente la técnica. Ajá. Entonces dice, va a haber ahorita gente que le va a decir una inteligencia artificial. Hazme tantos beats o tantos en este estilo. Y va a escoger la que va a ser un hit. Yo tengo que hacer todo eso desde cero y me va a tomar más tiempo. Pero no lo ve como una... O sea, lo ve como una herramienta más... Es un cambio que va a pasar. Que se me hace raro porque Billy Corgan sí es un señor muy... Con opiniones muy extrañas de repente. Sí. Se creí que iba a estar con su opinión de viejito mía sobre la inteligencia artificial, pero no. Y no, no, no. La verdad es que también ahorita lo dijiste y mi cabeza va... The world is a vampire. Conmigo es el de... Este, de la montaña rusa. Uy. Gran video. ¿Se han visto? No me estoy acordando. Ahorita te lo pongo. Pero los quiero mucho a los Smashing Pumpkins, la verdad. Mucho, mucho. Me quedé con las ganas de venir a su festival. Y justo en los 2000... Yo quería ver a Turnstile, pero sí. Cuando empieza todo ese pedo del file sharing, de los blogs, que empiezan a salir plataformas como MySpace, Pure Volume. Yo me acuerdo, literal, había una que era mp3.com. Ah, eso era buenísimo. Y en mp3.com podías bajar los sencillos de las bandas indies o de las bandas que ya estaban establecidas, pero eran cool. Sí. Que dijeron, ah, ok, ya no nos va a pelar Rolling Stone porque está haciendo cosas hablando de la economía. Pues vámonos al internet, güey. Lo soltamos acá y solito que la gente juzgue. Eso es, o sea, lo que iba de esta revolución es la más importante porque creo que pasaron dos cosas. Ya no había... La primera es, qué padre que algo que hace feliz a tanta gente esté en manos de más personas y qué bueno que vaya rotando el modelo de negocio y que tanto puedan vivir los músicos de eso como que más gente pueda tener acceso al contenido. O sea, al final eso es como muy importante, la democratización del arte, ¿no? Pero creo que otra revolución muy importante en ese momento fue que la radio, y los medios tradicionales estaban volviendo, pues obviamente, enfocados en la ganancia, enfocados en qué está de moda y era muy mainstream. Y era cuando el pop no estaba tan chido, la neta, era cuando era de, como yo le digo, bloops de biblioteca, ¿no? No estaba timbalando haciendo acá su magia. Y creo lo que pasó un poquito con todo el file sharing es que la gente que estaba en la universidad, en las estaciones de radio universitarias en Estados Unidos, porque fue el boom de los Ds también y de la música, del Death Cab for Cutie y los Sheens y The Sheens. No, yo me sé esa partecita de la historia por ese lado, pero ellos son los que empezaron a poner a las bandas del Torrent, sí, del After the Linewire en el radio universitario, pero ahí empezaron a hacer audiencias, empezaron a ir a sus shows, empezaron a crecer esas bandas. Y luego llegó una persona que no me acuerdo cómo se llama, pero es la que hace, elegía toda la música. O sea, esto ya, a lo mejor me estoy adelantando a los dos milagos. No, tú vas, tú dale. Pero. Esta parte yo no me la sabía. Ah, es la, se me olvida el nombre de los que hacen, eligen la música de las películas. Este. Ah, pues los. Curadores. Digámosle. Elegidores musicales. Ay, ahorita me acuerdo. Filmico. Ahorita me acuerdo. Pero bueno, esta persona empezó a meter esa música, porque que empezó a pegar en las estaciones de College Radio, las empezó a meter en las películas y en las series. Entonces metió a los Sheens en Garden State, metió a Death Cab for Cutie en The O.C., que era una serie así de adolescentes millonarios. Es una novel, es una novelota ese pedo. Sí, pero uno de los personajes se la pasaba cantando canciones de Death Cab. De Death Cab for Cutie. Ajá. Y también esa misma persona. Seth. Seth. Seth Cohen. Seth Cohen. Ajá. Muy guapo el Seth Cohen. Sí. Ajá. Y entonces, esa misma persona que ahorita google el nombre mientras, mientras, mientras cuentas, fue la que terminó siendo también el soundtrack de Twilight, que no sé si se acuerdan de esta cosa horrible. Pero estaba 12 Steps de Radiohead. Muse era una cosa así. Digo, ya verán bandas como comerciales y gigantes. Ajá. Entonces jugaban béisbol. El file sharing permitió que el mainstream empezara a tener mejor gusto. No sé si me estoy explicando con ese punto. Ajá. Es que digo, la gente que no sabe lo que es la payola es cuando literal llegaban y le daban una feria al locutor, al DJ de radio para que pusiera las canciones. A mí me daba feria, este, el Julián Alvarez. Y por eso, no, la verdad, a mí nadie me dio feria por poner rolas. No payola. No payola. No payola. Pero, pero. No payola, no yola. Me invitaron a sus conciertos. Esa era la manera, ¿no? Como que se va. Chelas gratis en el backstage. Se va diluyendo. No pasa de te doy dinero a te doy una chela en el backstage. O 12. Tal vez. O los mezcales con los cuales me borré. Porque siento que esa es la parte chida. O sea, también es la parte que me tocó a mí. O sea, somos de la misma generación. Me tocó ser de las personas que estaba haciendo ese pedo, el file sharing. Que yo dentro de mi círculo social, yo era el que decía, mira, a lo mejor este disco te gusta a ti. Entonces a Manny le pasaba mucha música electrónica. A Gabby le pasaba mucho indie folk. A otras amigas les pasaba otras cosillas. Y yo me quedaba con lo que me gustaba a mí. Y era como, yo lo veía nada más como que eso es mi hobby, es lo que hago. Sí. Pero luego se empieza a convertir en una, así como les pasó a las revistas en su momento. Ajá. Que justo es como que donde quería llevar como, que es un movimiento que se había repetido en diferentes medios. Sí, se lo vean de nuevo y... O sea, pasa en la televisión, pasa en MTV, que hicimos un episodio, el episodio octavo de la tercera temporada sobre MTV. Ajá. Que es más o menos lo mismo. O sea, llegan, se establecen, se convierten en el establecimiento y luego llega algo más. Y los tumba. Que siento que ahorita es lo que está empezando a suceder con... O sea, pero en su momento pasó con lo que eran MySpace, Pure Volume, Pitchfork. A Pitchfork le pasa lo mismo que le pasaba a Running Stone, que empiezan a quererse volver muy mamadores en sus reseñas. Y empiezan a poner, ah, este disco se merece un 7.15. O un cero alguno, son cinco cosas. El review del segundo disco de Jet que hizo Pitchfork, que literal nomás era un video de un chango miándose solo la boca. Esa era la reseña. Ya me acuerdo. ¿Qué les pasa? ¿Qué digo? Es lo que yo decía, es como, ¿qué está tan mal en ti? ¿Qué está tan mal en ti que tengas que decir? O sea... Le voy a dedicar tiempo y energía para... Yo me estoy encabronando. Encabrónate, encabrónate. Ahí va. Un día fui a ver stand-up de gente nueva. Stand-up, peros nuevos. Y la neta es que llegué y me senté... Estaba acompañada con una amiga. Y me sentí y dije, güey, qué hueva este pedo. ¿Por qué estoy haciendo...? Y en eso como que me entró un policía, yo supongo que de la moral, güey, o de la buena onda esa. Y así como un policía dentro de mí, que cuando ya la voy a armar de pedo es... No, güey, cuídate que tiramos buena onda, güey. Salió cron. Aquí así. Y lo que pensé es, güey, esta es una persona que tiene una necesidad creativa como todas y que se está aventando a exponer su creatividad y su forma de arte y su expresión y su ser a más personas. ¿Deberías de estarla aplaudiendo solo por los huevos de oro o varios de...? Sí, o sea, mínimo lo mismo que puedo hacer es ponerle atención y no cagar el show. Si me hace reír, qué bueno. O sea, respétalo, uno, pero no, también celebra su valentía. Creo que cuando tú te acercas a la creatividad, celebrando la valentía de las mentes creativas y por creatividad, creo que se puede ser creativo hasta para evadir impuestos. Ah, claro. Saludo a Vivienda otra vez. Sí, saludos a Vivienda. No, o sea, por creatividad y ya hablando de industrias creativas así, yo creo que hay que celebrar la valentía de la gente que logra exponerse y acercarte con respeto a lo que producen. Y yo he pecado muchas veces de decir, ah, esto es una cochinada. Sí, a mí también lo pasó. La trova nunca, ¿no? Pero sí. No hay gente que le mama la trova y es como que, ¿yo por qué estoy diciendo eso? Si a mí no me gusta, pues no me lo escucho. Exactamente. Y si no te gusta, ok, di por qué no. Dí dónde crees que se repite. Dí qué hay de bueno también o qué oportunidad viste. Pero faltarle respeto a ser un artista con el poder que tenía Pitchfork en su momento se me hace re mala onda. Y esa persona, espero que esté súper arrepentida y haya cambiado su vida. Digo, porque pasó algo similar. No me acuerdo qué disco fue, pero también Rolling Stone una vez publicó una reseña en los ochentas, me parece, que la parodiaban después en la película de Spinal Tap, que también era una reseña de dos palabras de básicamente esto es caca. Y ya, o sea, esa no es una reseña, güey. No estás reseñando nada. Esa es una opinión. Sí, no. Estás opinando que a ti te parece caca eso, pero no estás ni siquiera argumentando el por qué. O sea, nomás es de... Y eso es en lo que caían muchos... O sea, siento que lo que me ha tocado ver en los últimos 10 años es de que ya a través de Twitter, ahora a través de Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, a la gente le gusta que le den una opinión que pueda repetir. Sí. O sea, la gente lee o ve algo y dice, ah, mira, ya me dieron una opinión formada, estoy de acuerdo con eso y esa va a ser mi opinión. No se ponen a formar la propia. Sí. Entonces, estas personas justo se aprovechan de eso, de que llegan y te dicen, ah, mira, este disco está chido. ¿Por qué? Porque yo digo, o sea, gracias, déjale, digo a mis amigos que ese disco está chido y tomo esa opinión como la propia. O sea, y siento que eso es lo que pasa a veces. O sea, cuando empiezas a tener gente que te escucha, gente que consume lo que haces, hay veces que se te va el pedo y te sientes como muy importante y sea huevo. O sea, la gente me escucha porque lo que yo digo es la verdad y no está chido eso. O sea, si hay momentos en los que tú también te tienes que dar cuenta de, o sea, como lo que tú dices, ¿qué necesidad tengo yo de estar chingando a los demás? No más porque la gente me escucha y va a empezarlos a chingar si les digo que lo hagan. Sí, y o sea, puede no gustarte como periodista, ¿sabes? Y puedes expresar una opinión con argumentos o lo que sea, pero también sí creo que si tú te aproximas a cualquier producto creativo de alguien más celebrando la valentía de que lo sacaron, a partir de eso, creo que de repente sí encuentras que está padre o por qué podría estar padre o a quién le podría gustar. Que esa creo que es la labor de un DJ de radio o de un curador musical o de, ¿sabes? Esto para qué es, dónde cae. Este reloj creo que te va a gustar a ti, que te guste. A mí me caga la madre. A ti que te gusta la mierda. Nada más no la pongo y paso, pero cagarte en la cosa preciosa que, o sea, hablo del güey que puso una reseña y era un chingo tomando su pipí. O sea, creo que eso ya es como quitarle la dignidad a alguien que se atrevió a poner algo. Sí, igual puedes decir, ¿sabes qué? El disco no hizo, o sea, a mí no me gustó, pero ya ponerte en ese plan. Ahora bien, Lolo, quiero decirles que sí me río un chingo en ese stand-up. Ah, exacto. Qué bonito. Sí, estuvo muy padre. Le quitaste como que esos... Sí, en lugar de llegar de pretenciosa de, ah, esto no es... Por ejemplo, nos pasó en el Corona Capital pasado que Manny nunca había experimentado a Marina. Ah, yo no sabía que era Marina. Marina de Diamonds. Ahora ya nomás es Marina. Es Marina. Ah. Y fue de, bueno, vamos a sacarnos aquí, güey, tú velo. Y él se puso justo donde, mira, no sé qué es, pero vamos y con mente abierta. Y fue del mejor show, de los mejores shows que he visto. Fue de que viene saliendo esta diosa, así de que... Ajá, y estuvo muy chido, justo porque lo ves con esa... A lo que iba también es de que... Supongo que a ti en tus ocho años trabajando eso y ahora que también sigues haciéndolo de otra forma en podcast y en otros medios. Mezclas abruptas. Hay un episodio conmigo ya. Ajá, ese es padrísimo. Hay muchos muy, muy buenos. Ay, muchas gracias. Y este... Supongo que en algún momento te llegó ir, no sé, la oportunidad de ir a cubrir artistas que te gustaban mucho. Sí. Y en otras ocasiones fue de cubrir este concierto de esta persona que no conoces o que tal vez no te gusta. Y es tu chamba. O sea, tienes que hacerlo. Sí. ¿Cómo lidiabas tú con eso? O sea, si llegaban y te decían, oye, tienes que ir a cubrir este concierto de esta banda que sabemos que no te gusta. ¿Intentabas zafarte o sí te aventabas? A ver, voy a ser muy sincera con mi respuesta. Yo fui muy privilegiada porque empecé a hacer periodismo en Ibero 90.9. O sea, ponte tú una rola podría... Y Radio Ibero. Una rola podría no gustarme mucho. Y tenía 20 años cuando empecé. Una rola podía no gustarme mucho, pero en general todo estaba dentro como de una especie de curaduría que hacía sentido y me gustaba. Entonces, si te tocaba como, ah, pues ve a cubrir un concierto de Empire of the Sun, pues sí, o sea, ¿sabes qué pasaba también? O sea, como que era raro, ¿no? Rara vez que me mandaron a cubrir algo que no me gustara. Ok. Después empecé a trabajar también con Marvin y con otros medios y haciendo reseñas y de repente sí te mandan algo que no te gusta tanto, pero al final hay como una especie de gusto musical que te permitía estar... O sea, nadie me mandó a reseñar Zapito de Belín. No sé, a Nicho Hinojosa. No, a Nicho Hinojosa. O a la Pellacat. Ah, eso sí. Ajá, es la del gatito. Sí, la gatita que le gusta el mambo. Me gusta mucho esa canción y que sale con los malos a bellaquear 100%. No, no, ya aquí ya se perdió el filtro. Cuando empiezas a crecer y maduras, ya empiezas a ver la belleza en todo, que es lo que les digo. No, estoy respetando la... Estoy celebrando la valentía creativa de Bellacat de Zacar. No, pero creo que no me pasó mucho y pasaba mucho también que sabían que... Sabían que yo amaba los Arctic Monkeys. Entonces, todo lo que era Arctic Monkeys lo escribía yo. Ok. Y sí, de repente, pues, si haces bien tu chamba, también pones los cuestionamientos que tienes que poner como periodista o lo que sea. Pero la verdad es que casi siempre tuve suerte de escribir sobre cosas que en general me gustaban, aunque no fueran mi máximo. Y si no te gustaban, también buscaban a alguien que le gustara ese género. Ok. Es una manera chida de armar un equipo de trabajo. Pero me tocaba mucho entrevistar bandas. Te lo voy a decir. En general, yo reseñaba y escribía cuando lo tenía que hacer muy formal y escuchar y buscar y leer. Y ya sabes, pues sí, me tocaba generalmente cosas que más o menos respetaba. ¿No? Pero en el programa no. Ok. En el programa yo les decía a mí mándenme a todas las bandas posibles. Que vengan y se sienten aquí el Black Rebel Motorcycle Club y que vengan los Kills y que vengan los Klaxons y que venga Soe. Soe nunca fue. Me encantaría entrevistar a Leona Regui. Pero no sé, que fueran esas bandas gigantescas, pero también que vayan los cabrones que tocan el martes en el Imperial. El Imperial era un foro chiquillo en la Roma. Descanse en paz. Ajá, descanse en paz. Muy descanse. Ojalá, recuérase. ¿Por Alicia también ya murió? Todas las... ¿Dónde? ¿La Alicia también ya murió o no? La Alicia ya se fue. Y el otro día vi un flyer del Pasagüero y dije, sigue ahí, vamos, no vaya a ser. Pero sí, el Imperial era muy lindo y todas las bandas de la escena nacional pasaron por ahí. Todos los DJs también, incluida yo. Por un tiempo fue un club de comedia un rato y luego quebró. Ah, sí, fue un lugar de comedia. Después de que cerró el Imperial. Me hubieran invitado yo, que soy tan cheporrista, los comediantes, güey. No, pero creo que ahí yo decía que vengan todas. Yo quiero conocer, quiero entrevistar bandas, quiero entrevistar gremitas creativas, quiero entrevistar como su rollo, como qué es la influencia y así. Y muchas veces venían bandas que estaban empezando y la verdad no estaban tan chidas. Pero yo lo que hacía con todas las bandas que fueran es así, fueran bueno, igual y si va el Black Rebel, si ponemos puras del Black Rebel o una contra que no. Pero lo que yo hacía es tráete tus dos rolas y tráete cuatro rolas de tus influencias o lo que estás escuchando ahorita o lo que te gusta. Entonces terminaban siendo, a mí lo que me gustaba es entendamos la música juntos y escuchemos las juntos más allá de que solo se trate de si está chido o no o te dé menos tiempo porque no está padre tu rola o yo no la entiendo. Entonces al final es como que cuando me tocaba hacer algo que no me gustaba, lo usaba para expandir el mundo. Usaste tu poder para el bien. Sí, fíjate. Ajá. Espero que sí. La verdad, es que hay que tirar buena onda. La neta hay que tirar buena onda. Uno nunca sabe. Y si he tirado mala onda en algún momento, pido disculpas porque seguro sí. Yo estoy consciente que yo era súper snob en la prepa y luego ya fue después para qué. No me ganó amigos. Sí, yo también muy groseaba y así creo que algo que me ayudó a irme. O sea, cuando sentirse ridículo, no? O sea, de repente voltear a ver y que haya algo de música que un montón de gente está disfrutando y tú no. Y es como. Sí, cruzabras. Ajá. Te la pasas más chido quitándote todas esas novencias. Te la pasas más chido bellaqueando con los malos que en tu casa escuchando por millonésimamente a los pixis. A los pixis. La neta. Sí. Preguntándote que dónde está. Dónde está mi mente. Ay no, no está en un lugar bueno. Porque si está chido, digo, en los dos miles tan se democratizó lo que decías de tanto la música como el pedo de cualquier cosa. Podías tener, digo, yo te platicaba, estuve en una estación de radio por internet que tenía seis escuchas y una vez hice una reseña de un disco de Bright Eyes para una página nomás porque sí. Oigan. Gratis, ¿no? Porque luego. Sí, sí, claro. Y fue y le di cuatro estrellas porque estaba chido, pero no era el mejor. Bright Eyes. Sí, güey. Bright Eyes que luego los viven con una capita. Yo nunca había visto Bright Eyes nada y luego el Corona de que vamos a ver. El 22. Ajá. Y me dio piche mental breakdown del vocalista que ahora tocó en el Corona capital de Guadalajara y fueron Héctor y Gabe y que el güey se disculpó por haber tocado así acá. Yo lo estaba viendo y que este es el que te gusta, güey. Yo me acuerdo que estuvo horrible, pero ya tuve la fortuna de haberlo visto antes. Yo era muy fan de Bright Eyes. Muy, muy, muy así. Mil centí. Yo fui mucho de ese folquito, ¿ya sabes? Yo también. Gringo. Ya se me pasó ahorita, ya no lo puedo escuchar. O sea, no lo odio, pero ya nunca se me ocurre ponerlo, pero hay una canción de Bright Eyes que se llama Bowl of Oranges. No el first day of my life. Esa es su rolón y clásico. La que plagió Pepe Madero, Simón. Fuertes declaraciones. No, güey. Pones Bowl of Oranges y pones la de... No me acuerdo cómo se llama de Magnolia, no me olvides. Es la misma pinche rola, güey. Sí. Sí. Se llama un proyecto de Pepe Madero. Es la misma. Ahorita te lo pongo. Ah, sí. Para enojarnos. Pero Bowl of Oranges se me hace un rolón y estaba muy emocionada de ese Corona Capital 2022 de a ver si la... La verdad me hago que sonó horrible y me fui. Sí. O sea, estaba en general no chido. Pero en ese mismo escenario ¿qué tal Spoon? Chichosazo. Y tú viéndolos desde el escenario. Desde el escenario te iba a preguntar y iba a echar yo así iba de hecho. Ajá, y decía ah, mira, qué padre. Hola. Hola. Sí, contándolo desde acá arriba. Acá hay cheve gratis, güey. Ah, mira, yo pago por la mía. Tú pensando si ir al baño o perder este lugar o qué. Pero esa es una linda historia. A Britt Daniel de Spoon que es una pinche bandota gigantesca increíble de indie que hizo el... Señores tejanos. Ajá. Y tejanos y que es... Justo estábamos hablando de la música de The O.C. The Way We Get By salía en The O.C. Y te hicieron... Muchas de esas canciones salieron en el soundtrack The Stranger Than Fiction de la película de Will Ferrell. Ajá. Bandota. Pero bueno, a Britt Daniel lo entrevisté una vez pero... Y por eso nos hicimos amigos pero yo lo conocía porque también Arts and Crafts México que era una discera con la que yo colaboraba. No mames que colaboras con el chat. Los trajos. Sí, sí, sí. Sí, sí. No hombre. Está traumado con esa disquera. Es que era cabrón. Es cabrón Traves Marte con una disquera porque eso es... Es lo que te digo que... A ver, me gustan... Ah, me gustan los Fleet Foxes, ¿no? Me gusta The Postal Service, ¿no? Pues lo sacó Sub Pop Records y de repente Sub Pop Records ¿a quién sacó? Pues ¿qué crees, güey? Sacó a pinche Nirvana y Mudhoney y se me está olvidando la banda de Chris Cornell. Qué horror, ¿dedad? Soundgarden. El Soundgarden. Este... Iba a quebrar y luego el indie la salvó, ¿no? En el 2008 así los Fleet Foxes llegaron como con sus coritos, sus armonías y sus guitarritas, güey. Y este... Y cuando ves una disquera te da como muchísimo bagaje. Pero bueno, Arts and Crafts empezó con Canadá, Broken Social Scene, Submetrics, Substar, Subfeist. Toda esa olita de indie canadiense a mí me tenía obsesionado. Hay una banda que se le dedica que se llama The Monster in Republic que esa no pegó tanto, pero es buenísima. Sí, es muy lindo. También el Gentleman Reg es uno que me acuerdo. Toda esa época yo estaba con puro... Malandro. Tú estabas con música del diablo. Con música del diablo, sí. Yo tocaba una banda de Grind. O sea, así de que... Grindcore, Daughters, Dillinger, Escape, Plana, casi. Casi. Entonces todos... Así yo estaba así con puro... ¿Me pasas videos? Sí, esa era la dualidad del hombre mía. Yo escuchaba esa música y escuchaba Bright Eyes y Folk y cosas y era como que... O sea, podían vivir esos... Justo mi snob... Snobés ahí en esa época era como... Esa música está en chafas, está como aquí yo puro agresivo, ¿sabes? Sí, sí, sí. O electrónica, pero movía así muy denso. Los sentimientos son de niñas. Sí, sí. A mí, ¿sabes qué me pasó? Yo era todo lo lindo y esas cosas... No, con anthems for a 17-year-old girl. Ajá, anthems for... Odio imitarlas, pero güey, por favor pongan anthems for a 17-year-old girl y van a entender porque ese sonido es súper raro, qué vergüenza. Every time I die, every time I die. Ajá. A mí me pasó que yo era de todas las cosas bonitas y decía que esa música es tridente, horrorosa, qué espanto. Y luego, ¿sabes qué me pasó? Porque te había contado a ti que tuve un novio de Chihuahua y que se me rompió el corazón y después de eso ya me entró Juan Gabriel. Ya entendí, yo no lo había entendido, no, nada. Ya entendí, ya entendí a la banda MS, ya entendí al Julián, ya entendí a, por supuesto, a Nodal, ya entendí. Yo no había entendido, no me había pasado. O sea, de eso que te tomas así el trago de algo y no te pasa, ya me pasó. Con razón. Ah, con razón. Y la otra es también en una fase de mi vida cuando estaba yo muy positiva y bonita pero estaba muy enojada con la situación que no podía cambiar y empecé a... Todo entró a mi vida por No Age y Mets. Toda una banda Mets con Z. Y ya de ahí fue como, ah, mira, esto es Black Flag. Mira, esto es no sé qué. Y tuve un ratito de música que yo decía estridente y qué horror que me alivió. Le encontré, pero siento que todos los géneros y toda la música tiene su espacio. Si de repente conectas con, no sé si es la vibración o ya sabes, o conectas con el sentimiento. Es lo que decíamos al principio que aunque te pongas el mismo vinil en la misma tornamesa, en el mismo cupo de sonido, en un día lluvioso, en el verano o en un día muy frío en el invierno de día de noche cuando estás triste o cuando estás contento, va a cambiar la experiencia aquí a eso, ¿no? Creo que ya lo mencioné, güey, de que en secundaria con el disco este de Issues, el de Korn, a mí me mamaba Korn, o sea, era puro new metal. Con la de Make Me Bad. Ese era el del video donde estaban como en un manicome, ¿no? Y le salían cosas acá. Sí, creo que era mi canción favorita. Ah, pues con esa rola con una novia que tuve que nomás de que ¿qué es mi novia? Sí, y no hacemos nada y luego ya no quiero decirte novia. Y la ponía como con el corazón así destrozado. I feel the breeze. Tú por lo menos tenías novia, o sea, yo estaba enojada con mi mamá y ponía Korn, güey, qué oso. Y ahorita la escucho y es como que pero pues es la misma rola, güey, ya significa cosas completamente distintos. No sé. Si querían saber qué está pasando tanto con Pitchfork como con un listón. te diré una musical. No, nada más como para darle cierre al tema. Bueno, me hice amiga entrevistando a Britaniel y de Arts and Crafts los llevó, hice un concierto y entonces ahí yo las ayudaba y luego lo entrevisté y luego ya nos conocíamos, oye, no sé qué, no sé qué, te veo en Corona Capital y fui a hacer un Corona Capital y luego este Corona Capital fue yo así de oye, Brit, ¿y qué? una pulsera que le sobre. No, y bien padre y una gran banda. Es una gran banda y una vez Tani me regaló de cumpleaños verlos ahí en diciembre. Él estaba gritando desde abajo del escenario son mi utensilio favorito y nadie me escuchó. You're my favorite utensil y no, no me escucharon. Siguen haciendo música chida, güey. que están sacando discos buenos. siguen sacando música y siguen haciendo cosas increíbles. Entonces, la verdad es que sí. Qué envidia que trabajaste con Arts and Crafts. O sea, envidia bonita. Qué padre. Me gusta. Sí, está. Esa disquera marcó algo muy importante en mi vida. Estuvo muy chido. También en mi vida, sí, fue muy padre y así estaba ahí. Pero, como para ir, sí, digo, si estaban pensando qué está pasando con las grandes publicaciones como Rolling Stone y Pitchfork. Ajá. Pitchfork. Estaban preocupados por Pitchfork. Sigue haciendo sus cosas, pero se han movido mucho a hacer su festival musical porque se dieron cuenta que publicar reseñas y eso ya no es negocio. Rolling Stone el año pasado compró el festival Life is Beautiful de Las Vegas por la misma razón porque dijeron tenemos que meterle a los eventos en vivo porque ahí es donde está la lana. Sobre todo ahorita que están cobrando pinches 200 dólares por boleto más 30 dólares de fees y... O sea, está carísimo ir a conciertos ahorita. Está carísimo. Es muy caro. Comprar una chela en un concierto es carísimo. El pedo de la reventa está horrible. O sea, la experiencia de los conciertos... Es casi como endeudarte para unas vacacioncitas ya, no sé, de fin de semana o algo así. No, no hay, o sea, no hay cartera que aguantar. Ahorita acabo de ir a Nodal en el Foro Sol. 12 de mayo, Foro Sol. Fue estar Nodal y luego Molotov. Fue Molotov. A Nodal fue el 27 de mayo en el Foro Sol. Y gigante, o sea, fue padrísimo verlo. Estaba lleno, estaba atascadísimo, pero a la hora de que voy a comprar los boletos con mi hermana es como, bueno, los que se pueden pagar son los de General B que están en 700 y se me hizo un precio del 2008 de boletos porque eso costaban en general a los boletos en el, ya sabes, la inflación, qué cosa. Pero todavía hubo como un precio que hacía sentido. Ahorita estar hasta adelante igual también como Molotov, creo que mil quinientos estar en general y así. Pero esos son los baratos. Eso es lo que quiero decir. Esos son los baratos. O sea, me acuerdo cuando neta yo estaba así en mí. Tenía un fondo en el 2008. Tenía un fondo que era el fondo para mi, para mi iPod porque se cayó en una Cuba. Y entonces estaba ahorrando para un iPod y pues ponía todo el cash así en una cajita, ¿no? Y de repente llegó el reoctubre y todo el dinero de mi iPod se fue en conciertos y me acuerdo que me faltaban trescientos cincuenta pesos para ir a ver a Soda Stereo en el Foro Sol y el entonces novio de mi mamá, saludos a Lugol, me dijo, yo te los doy y yo así de güey, yo lloraba de voy a ver a Soda Stereo trescientos cincuenta pesos. Trescientos cincuenta pesos. Y ahorita eso son ni siquiera. Y ahorita hay que pagar oro de ley para ver a Luis Miguel. Sí, están cabrón. No entiendan mi chiste. Y pues sí, ahorita la tendencia del periodismo o de la gente que se encarga de presentarte bandas nuevas y todo, ahorita es literal YouTube, TikTok, son las que realmente están creando tendencias como lo hicieron en su momento las revistas, el radio y Pitchfork y todo eso. Ahorita es donde están sucediendo las cosas. Hay varias cuentas de TikTok que sigo yo que literal es de lo que hacía Hype Machine en su momento. Hacen ellos, ah mira, escucha, ¿te gusta tal banda, tal banda, tal banda? Escucha esta nueva banda de, hay un chavo mexicano, no me acuerdo cómo se llama, que tiene una cuenta muy chingona que él te va enseñando bandas mexicanas indies según tus gustos que tienes de, o sea, de música anglosajona. Y está padre. Y son videotos de un minuto, un minuto y medio. Ah mira, esta banda tiene esas influencias y la chingada que o sea, como que cuadra con lo que hacías tú cuando invitabas a bandas un poquito menos conocidas que decía, mira, te presento lo que están haciendo ellos, esas influencias y tú juzga por ti mismo. Ajá. Y conoce más música porque igual y te gusta esta banda y no conocía sus influencias y sus influencias te hacen crecer. Exacto. Yo quiero decir una cosa más. Tú dile. Adelante. Como que ahorita estábamos hablando, o sea, algo que le respeto a Pitchfork y a Rolling Stone es más o menos a Rolling Stone, pero es haberse quedado como un poco fiel a su valor que es la música, ¿no? O sea, al final lo que, su negocio inicial y por lo que nacieron es la música y siguen como repitiendo sobre el mismo negocio, ¿sabes? Como el mismo oficio y ahora son festivales y ahora es lo que sea. MTV como que sí dijo. MTV sí dijo, ya no queremos nada, vámonos. Y ve dónde está. No nos importa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me acuerdo cuando dijeron ya no es Music Television, ya es Millennium Television. Y ya no, ya nomás es MTV. Es que es gente con trajes decidiendo cosas. Ahorita ya es puro ridiculous, ¿no? Sí, güey. Es lo único que está. ¿No se murió ya? ¿No lo iban a cerrar? ¿No dijeron según yo salieron? O sea, ya a mí me importó. O sea, es como ya déjenlo, ya está muerto. Ahí sigue, pero todavía no le avisan. Y otra cosa que quiero decir, que es mi momento de intentar no ser una señora con internet. Ok. Como que hay mucha gente que critica, ay, sí, es que ahora todos son los playlists de Spotify y si no estás ahí y no te meten en la portada o no estás en las primeras posiciones, tu canción no va a despegar, ¿no? Los playlists oficiales de Spotify, por decir. O mucha gente que dice como, ay, es que ahora las rolas se hacen famosas por 15 segundos de un TikTok. Sí. Y la gente no sabe cómo es ni el resto de la rola ni sabe cuál es el resto de las influencias y tal. Como que yo intento no ser hater de ese tema y ahí te va. ¿Por qué? Porque yo sí estuve, yo sí tuve una adolescencia muy sola en el sentido musical, ya sabes. Nadie de mi escuela de legionarios de Cristo, saludos. Sí, no creo que estuvieran escuchando. Y saludos. Sí, mira, has escuchado a Leslie Feist y yo, o sea, alabaré, alabaré. Ay, el otro día estaba en una despedida de soltera y pusieron Toma mis manos, te pido toma mi alma. Guay. Y todo el mundo en el bar en Puerto Escondido se puso a cantar Oh padre, tú ya soy. Guay. Tú ya soy. No era esa, no, era la de, era otra. Pero de todos modos, o sea, guay. Ajá, estuvo, pues me gustó el sentido de lo mejor, la neta. En fin, como que creo que yo tuve ahí como una adolescencia medio sola, no tenía primos grandes, en el sentido musical no tenía primos o hermanos grandes que me pusieran rolas. Tenías como estas figuras. Este, en mi escuela, pues mis amigas casi no escuchaban eso. Había una que escuchaba mucho eso de estéreo y no lo pasábamos. Había otra que le gustaba Nat King Cole y Frank Sinatra y como cosas ahí, pero nos ponía un rol, pero en realidad era yo solita y radioactivo y reactor 105 y 99 y Napster y MySpace y así, pero también siempre he sido Mowgli y entonces no entendía cómo buscar. Y fue como sola, o sea, fue raro y ahorita lo que creo que está padre es igual ya no tiene que haber como un intermediario en un micrófono o un señor escribiendo una reseña desde el amor o desde el odio o desde sus heridas. Así que, pero, pero, o sea, fuera de eso, me gusta mucho lo que está pasando. Me gusta que descubrir música sea esta cosa como que, como en muchos diferentes medios y que si alguien no sabe a quién preguntarle que lo pueda buscar y le pueda dar click y, y sabes, y poner radio de esta canción y descubrir chingos de cosas más para quien sea que se sienta solo en el mundo. Los algoritmos, a mí se me hace algo bien chido también que de repente en el medio lo alimentas y nunca hubiera llegado yo esta música de esta banda. Aparte que se está creepy que le estaba platicando ayer a Menny, es de que por lo menos en Spotify USA están ahorita en beta. Sí. Tu DJ de inteligencia artificial que literal tiene voz y te habla personalmente a ti. Es una voz de inteligencia artificial que tú lo pones y te dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Susana? ¿Qué te parece si hoy escuchamos a Leslie Feist? Porque te gusta y te pone y te habla y tú le puedes cambiar la voz si quieres, puedes que te, que te hable más este, o que te, o sea, tienes como que diferentes DJs por diferentes géneros musicales o diferentes moods, pero es una voz de inteligencia artificial imitando a un locutor noventero. Y te va a ventanear como te ventanea el Spotify Rap. Sí. Tú hablando acá de Sonic Youth, la canción que más escuchaste, Negro, de J Balvin. Sí, te van a, sí, sí. Ese es el futuro del radio. Y todos esos DJs se van a juntar y luego ya nos van a quitar a todos el medio. Casi ya viene Skynet. O sea, lo mejor ando muy positiva porque tomé mucho café. Puede ser. Pero gracias al algoritmo que hace que mucha gente no se atreve a preguntar o que te siente sola y no tiene primos influenciadores. No tiene un lolo. porque es que a mí me pasó lo mismo. Yo siempre he escuchado a otros hablar de esta figura de es que tenía un hermano mayor, tenía un primo, tenía una tienda de discos ahí, tenía un Jack Black en High Fidelity que me gritaba y me ponía las cosas chidas. Yo tampoco tuve esa figura. Mis papás eran muy musicales, pero su música estaba muy limitada. O sea, mi papá de repente ponía Vivaldi, de repente ponía Rigoto Bar. Mi mamá escuchaba mucho a los Beatles. Mi mamá escuchaba también mucho a los Teen Tops. y como que siempre había música, pero como que yo la veía que es la música de mis papás. Y yo gracias al internet encontré como que mi camino. fui formando mi biblioteca y mi gusto musical y justo siento que ahorita ya alguien que está en esa posición, porque yo literal tuve que aprender a usar Torrents, a configurar un servidor para poder hacer eso. Ahorita nomás bajas la aplicación. Tuve que aprender y fue un minuto nomás de que ya sé. Sí, como I know Kung Fu, I know Torrents, I know Filesharing. Tocaba así la pantalla de la compu y ya nomás. Sí, ajá, es como güey, ya tengo todo. Tengo toda la discografía de los Beatles. Sí la tenía, sí la tenía güey. Oye, no puedes hacer eso con la discografía de Prince. Híjole, hay unas que están en una bóveda que no van a salir. Si te paras cerca de su casa, te ponemos una antena de la escasa. A la mejor así. Pero pues sí, o sea, siento que está padre y siento que esa figura, o sea, viendo a la persona que se dedica al periodismo musical o al periodismo musical como esta disciplina que te está diciendo qué está pasando en el mundo de la música, simplemente ha mutado de medio. O sea, en su momento eran compositores alemanes hablando de otros compositores alemanes en una revista en los 1800. Ahorita es gente en TikTok diciéndote, oye, ¿sabías este pedo? ¿Sabías esta banda? ¿Va a ver el festival? Estas bandas tocan y si te gusta esta otra banda deberías ir a verlas. O sea, siento que esa necesidad no se sigue cubriendo de diferentes medios y se me hace chido. Se me hace muy chido y creo que tipo ya al final mis últimos años de 99 que era 2015, 2016, como que yo decía, a ver, yo no les voy a poner una rola antes de lo que tú la puedas descubrir, pero podemos hablar sobre la rola y podemos poner otras rolas que me recuerdan a esta rola y esa especie como de, 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 perdón por pochar, pero el rabbit hole de, 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 la madriguera de conejo. Ajá, entramos por, por los strokes y luego descubres como al, al, al velvet underground y luego de ahí a lo mejor. Le pones a alguien a gang of forest y da cuenta que el Britpop se inventó en los setentas, no en los noventas. Ajá, creo que esa, esa, esa parte está bien chida. Acabo de escuchar un, ya me voy a callar. no, no te apures. Acabo de escuchar un episodio en un explain. De hecho, no estamos grabando nada. Tú no te apures. Ah, casi ya acabamos. No, no es cierto. Hay un podcast que se llama Unexplained, Unexplainable. Unexplained. Unexplainable. X, ahí les dejo el link. No explicado, no explicable. Ajá, es de Vox Media. Y acabo de escuchar un episodio que se llama Austruck. Entonces, el Austruck es cuando te sorprende algo, es cuando estás como paralizado porque algo te sorprendió, aprendiste algo, es tu momento de, no mames, Velvet Thunderbird. O cuando descubres de dónde vienen los samples de tus canciones favoritas de hip hop. Es como, es ese, y habla, explica a un científico que estudia el fenómeno y qué pasa en tu cerebro cuando eso pasa y así. Final, conclusión del episodio es cuando tú descubres algo de lo que aprendes que te sorprende, que te abre tantito como la mente de, ah, no mames, yo no sabía esto. Ahora sé de, hip hop y de MTV y de, ahora sé de asesinos seriales, ¿no? Pero ese, ese momento que tienes de como aprendizaje es un momento muy lindo en la mente humana porque es cuando empiezas a hermandarte como que tu ego baja, este, tus reservas bajan, como, ay, yo ya sé todo, ¿sabes? Ese momento es donde de repente logras conectar con otras personas y trabajar mejor en equipo y ya sabes, a lo mejor estoy diciendo novedad y a lo mejor no necesitábamos un podcast que nos los explicara, pero creo que con la música y con la labor del periodismo musical pasa mucho eso, es como, ah, nos gusta lo mismo y mira, descubrimos esto, pero viene de esta banda, viene de esta otra cosa y empieza a expandir tu mundo y te sorprendes y sabes esta rola Step to my girl es del sample de Step de Vampire Weekend, ¿sabes? Y dices, ¿qué es esta rola de hip hop? Está más cabrona que la canción de Vampire Weekend. Creo que ese momento es donde, pues, bajas la guardia y haces amigos y abres eso y la música nunca debería ser para no hacer amigos. Porque qué bonito que dices a ese momento en que aprendes algo nuevo. Nos dijo un episodio de Ted Lasso, sé curioso, no seas juzgón. Sí. Este, o sea, que aprendes algo y es una sensación tan bonita, entonces como que poder tú darle esa sensación a las personas, o sea, quitarte los noves y todo, que mira, o sea, yo siento así cuando aprendo algo, entonces si comparto estas cosas, pues como que chido que se empiece a hacer esa comunidad. Sí, qué buena onda. Perdón por las veces que fui juzgón y no fui curiosa. Disculpas pido, disculpas públicas. Disculpo públicamente. Pero aquí es donde les pregunto qué hubieran hecho ustedes. Ay, pues, muchas gracias por aceptar la invitación. qué chido estuvo. Ay, no, estoy muy, me la pasé muy bien. platicamos muy chido. Digo, hemos platicado. Me enseñaste de mi profesión. Hemos platicado muy chido también fuera el micrófono y supongo que eso va a seguir pasando, pero escuchen Mezclas Abruptas. Ay, sí. Hay varios, digo, este, me gusta la dinámica del podcast. ¿Lo explico? Si quieres, dale. Mezclas Abruptas es mi nombre de DJ. Ajá. Soy muy buena selector. Él dijo muy bien que va a sonar. Siento que mantengo el mood de una fiesta muy bien, pero pues se den accidentes, ¿no? La niña es distraída. Entonces, de repente, pues, él me olvidó mezclar o se, o ajá, o la cagué. Voy a sacar la canción. En general, si me quieren contratar, lo hago bien. Pero parte de la magia es me llamo Mezclas Abruptas para que sepan que contrataron, ¿no? Hay sentido del humor. Y la idea del podcast es lo mismo, ¿no? Así como en la tornamesa elijo temas de manera minuciosa, en el podcast elijo temas de conversación de manera minuciosa y los pongo sobre la mesa abruptamente. Entonces, hay un episodio de músicos de sillón con el Lolo, pero también hay un episodio sobre plantas y también hay un episodio, hay muchos músicos últimamente, pero hay un episodio sobre astrología, hay un episodio sobre todas las cosas que me dan un chingo de curiosidad y me fascinan y aprendo y quiero aprender más y quiero, hay que ser amigos de toda la gente que siembra plantas y cuida plantas. Yo supongo que es un poquito ese fenómeno, de eso se trata a mis casas brutas, además de que aprendo un chingo, la neta. Está chido, y pues a nosotros nos pueden seguir en redes como músicos de sillón. ¿A ti cómo te pueden encontrar en redes? Como arroba Susie Rain. Susie Rain. S-U-C-T-E-G-A-R-E-N de Lluvia en inglés, así lo tenía que decir en el radio porque obviamente nadie sabía escribirlo y es una cosa que salió de un handle de Messenger y de MySpace. Mi primer nickname era The Last por el disco Todos tenemos un... Tengo un amigo que hasta la fecha es RRD en todas las redes. ¿RBD? RRD por Rain Rain Down que es una frase que repiten en una canción de Thursday del 2001. Órale. Sí, La Paris in Flames. Yo nunca quise hacer ese compromiso con ninguna banda, la verdad. ¿No? No, yo sí, yo sí, yo, yo, yo... Ajá. O sea, como ponerle la estampa de los Strokes siendo de los Strokes de mis bandas favoritas en la vida porque aparte fue muy generacional. Pero sí dije, güey, nunca le voy a poner la estampa de una banda a mi coche. No, yo sí traía un par. Nunca me comprometí con eso, o sea... Pero yo por lo que ahora ponía puras de punk. Ajá. Traía una de Rancid, me acuerdo, en mi centro. Sí. ¿Melancólin traías tú o no? Melancólin no va a ser Claudio. Claudio. Uno de esos dos. Bueno, amigos de la... Amigos de la pepa. Y extrañamente dirías, ah, el coche que está ahí con estampas de punk, ese no se me va a cerrar. Si le pongo la dirección, a veces sí me va a dejar pasar. Y chance el que trae así como el pececito, no, no. Sí, ese sí. Te va a rayar la madre. La santa madre. Y te busca. Y pues a mí me pueden seguir en mis redes como ningún Eduardo. A mí no me pueden seguir. Ay, no. Ya no. Este, estoy... No soy Manuel en Instagram. Y a las otras estoy como a casa de Mary, pero nunca las uso. Me dio mucho gusto conocerte. A mí también. Que escucho mucho su podcast, señores. Qué chido. Sí, aprendo. Qué chido. Y pues saludos a todos. Gracias por escuchar. Escuchen Mezclas Brutas. Y ahí está. Deja de hacer eso. Mendicutín me está enseñando sus pezones. Sí. Sí. Sí.